Hola amigos y bienvenidos a Comixeros, en esta ocasión vamos a hablar de la nueva promoción de Doritos la cual viene junto con la película de la Mujer Maravilla 84, así que hay que darle el primer vistazo Esta promoción la vamos a encontrar en doritos.com.mx En la página podemos ver que dice próximamente, aún no está activa la promoción pero ya están los términos y condiciones, así que podemos ver los detalles más importantes Muy bien, aquí ya tenemos los detalles El primero es cómo se llama la promoción, descubre tu verdadera fuerza y la vigencia es del 27 de abril al 3 de julio del 2020 Esta promoción ya se tardó mucho en empezar, pero supongo que es por el hecho de que la película aún no se ha estrenado y este tipo de promociones sirve como publicidad para la película Otro dato importante es que aún no se establece cuáles son los productos participantes pero supongo que al ser una promoción de doritos, será en todas sus presentaciones y en todos sus sabores Ahora veamos qué es lo que vamos a encontrar dentro de las bolsas En esta ocasión van a ser stickers y va a haber 60 diseños diferentes para coleccionar También dice que va a haber transfers coleccionables y que van a ser 30 diseños Tendremos que esperar a que esté activa la promoción para saber exactamente qué son Ahora veamos los premios disponibles Nos dice que va a haber 2873 premios de los cuales 25 van a ser experiencias en Savage Yo ya investigué y es un parque que se encuentra en Ixcaret, en Cancún, Quintana Roo También va a haber 20 teléfonos Samsung Galaxy Note Así como 20 Ganon's Bioactive 3 Ya también lo investigué y parece ser que son relojes inteligentes También habrá 20 cámaras GoPro Hero 7 Así como 25 experiencias VIP en Cinépolis Realmente no tiene sentido que hablemos a detalle con respecto a estas experiencias VIP Ya que aún no están abiertos los cines Y bueno, no sabemos si realmente este tipo de premios los vamos a poder obtener Otros premios que habrá son 350 chamarras, 700 termos, 700 gorras Y 350 folios canjeables por Palomitas con Doritos en Cinépolis Ya para terminar, quería comentarles el último dato más importante Es el hecho de cómo va a estar dividida esta promoción Si nos podemos dar cuenta, siguen con los bloques El primero es del 27 de abril al 22 de mayo Prácticamente este bloque ya terminó Y la promoción aún no empieza Así que tenemos que estar muy atentos al próximo bloque Porque lo más seguro es que entre el 23 al 29 de mayo Es cuando empiece la promoción En cuanto esté activa la página Haré un nuevo video Para que así seamos de los primeros en participar Esta es la información más importante de esta nueva promoción Pero si hay algún dato que se me haya pasado O tienen alguna duda con respecto a la promo Simplemente déjenme un comentario Y yo con mucho gusto les contesto Si este video les gustó Por favor regalen un like Y si aún no se han suscrito al canal Espero que lo hagan Ya que aquí en Comixeros Hablamos de las mejores promociones Antes de terminar quiero comentarles Que del lado izquierdo Van a encontrar videos con respecto a las promociones Que aún están activas Y del lado derecho Los últimos gameplays que hemos hecho en el canal Pues muy bien amigos Ahora sí Por esta ocasión es todo Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós